Esta semana en la Alcaldía de Coyoacán se llevaron a cabo acciones en beneficio de sus habitantes. El lunes 29 de abril, el alcalde Manuel Negrete acompañó al Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, José Luis Beato, y al Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, en la inauguración del programa Semana Itinerante de la Profeco, con la finalidad de brindar información asesoría a la ciudadanía. La Alcaldía de Coyoacán se deslindó de supuestos trabajadores que falsifican la firma del director general de gobierno, Farid Barquet, y presentan documentos falsos para colocar sellos de suspensión de la pasada administración en establecimientos. A través de un comunicado se alertó a la población sobre esta situación. El alcalde Manuel Negrete se reunió con la Procuradora de la PAOT, Mariana Boy, para trabajar en conjunto en el programa Contra el Ruido, Ya Bájale, y temas relacionados con inmuebles catalogados, construcciones irregulares y capacitaciones, todo en beneficio de los coyoacanenses. En el marco de la celebración del Día de la Niña y el Niño, arrancó la campaña Cambiemos Dulces por Libros en el Cendía Ana María Hernández para fomentar la lectura entre las y los pequeños. Dicho proyecto se implementará posteriormente en los demás centros de desarrollo infantil de la demarcación. En respuesta a las peticiones ciudadanas, personal de la alcaldía de Coyoacán reparó y tapó un socavón que se encontraba en la calle de San León, Colonia Pedregal de Santa Úrsula. Siguiendo las indicaciones de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y en acuerdo con el alcalde Manuel Negrete, se reforzaron las medidas de seguridad con la integración de 65 nuevos elementos para custodiar la alcaldía en beneficio de los coyoacanenses. La tarde de este viernes, el alcalde Manuel Negrete acompañó a los integrantes de la tercera generación de periodistas deportivos del Salón de la Fama de México, a los que agradeció por contar todas aquellas historias en tinta y papel. Coyoacán trabaja para ti.